Un lanzamiento sorpresivo. El ministro de Defensa de Rusia anunció el viernes unas maniobras de su flota en el Pacífico por orden del presidente Vladimir Putin. Los ejercicios con base en Vladivostok, en el extremo oriente del país, incluirán maniobras para repeler ataques aéreos masivos, buscar y destruir submarinos y realizar disparos de torpedos, cañones y misiles. El objetivo principal de este ejercicio es aumentar la capacidad de las fuerzas armadas para cumplir las tareas de repeler la agresión de un enemigo potencial desde la posición del océano y el mar. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que las maniobras no están relacionadas con la presencia de la OTAN en Asia-Pacífico, donde hay tensiones entre China y Estados Unidos. Expresó que es un entrenamiento de rutina del ejército y añadió que no está previsto por el momento que Putin asista a las maniobras.